Bienvenidos a ArturoBoga.com El día de hoy tenemos un evento que me llama particularmente la atención Es la llegada de una nueva marca aquí al Perú Se trata de Meizu Y la gran diferencia con otras empresas Es que Meizu está abriendo sus headquarters Es decir, su centro de control Su central de operaciones aquí en Lima, Perú Así que vamos a dar un vistazo al evento Bienvenidos al lanzamiento oficial de Meizu en Perú De parte de todo el equipo Meizu Comentaré que estamos muy emocionados De estar presentes en un mercado tan competitivo Como el peruano Y siendo Perú ese país principal Va a ser nuestra operación en la región Y nuestro gestor en Latinoamérica Interesantes noticias por parte de Meizu El día de hoy van a empezar sus operaciones aquí en Perú Va a ser el cuartel general aquí en Perú Y están empezando con tres modelos El primero de ellos que estamos viendo ahorita en pantalla Es el Meizu M5C El modelo más básico de todos Con una pantalla de 5 pulgadas Resolución HD, es decir 720p Una batería de 3000 mAh Una cámara frontal de 5 megapíxeles Con una trasera de 8 megapíxeles 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna Con soporte para micro SD Hasta 128 GB Le sigue el M6 Que tiene una pantalla un poquito más grande De 5.2 También 720p Solamente HD Una batería de 3000 mAh Tenemos cámara de 13 megapíxeles principal Una de 8 selfies Un procesador de 1.5 GHz 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna Y con Android 7.1 La estrella del show fue definitivamente el M6 Note Estamos hablando de un teléfono de doble cámara Es decir, tenemos dos lentes en la parte posterior Que nos permite tener este fondo desenfocado Tenemos una cámara selfie de 16 megapíxeles Una enorme batería de 4000 mAh Combinado con el procesador Snapdragon 625 Que seguramente nos va a dar una muy buena duración de batería Una pantalla de 5.5 pulgadas Full HD Y bueno, 3 GB de RAM Y 16 GB de almacenamiento interno Que me hubieran gustado verlos Sin 4 GB de RAM Y 32 GB de almacenamiento interno Pero también tenemos la opción de ampliarlo Vía microSD Y un sensor de huellas dactilales Interesantes teléfonos Interesante que llegue Meizu aquí a Perú Así que definitivamente voy a estar probando estos teléfonos Para ver si valen la pena Espero que les haya gustado el video del día de hoy No se olviden de darle like al video Si quieren estar enterados Suscríbanse Activen la campanita para que se enteren Apenas esté lista la reseña de estos teléfonos Yo soy Arturo Chao Chau Chau